bien 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 llegó la caja de rojo y vamos vamos a abrirla no vamos a abrirla con con la mona china esta con rumin tengo 999 porque aunque dice ahí 9974 tengo las 500 que te regalan así que tengo un poquito más vamos pues a armarnos chido para para rojo verdad vamos primero por los fondos que creo que no hay nada absolutamente necesario pero en esta cuenta así si ayer si ahí está el subito de doom si la voy a querer aquí está vamos a abrirlo de una vez el tecal y gator tal vez después ahorita veo vamos pues ahí está a mí me di una repasada que traía la caja porque no sé no sé no sé qué está hecho y qué no así que vamos a comprar ahí al así llegas al fin que es caja chica y ya veremos qué sucede no que se puede armar a este sí lo quiero y yo creo que se va a hacer entonces el punto sacar las tres de ese güey del uero porque ese güey es uerre sí 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 perrito ahí está una de las cabezas de yu drago está bien chido ese y el leóncito de nuevo 13 14 está bien chido ese tiburón tiburón sin cibernético ujaja de nuevo el león sí que ya salió mucho no pinche león ahí está otra de las partes pero vamos a revisar la caja creo yo que sí este es uerre bueno más bien qué más es uerre vamos a ver el harpispet quién sabe si esta cosa se vaya a usar stop defense muy útil porque de repente se ponen los cabrones a ponerte de defensa como endemoniados y tú qué haces a ver vamos a darle vamos a darle a ver qué tanto se tardan en salir otras uerres por lo menos el dragón no a ver si podemos reiniciar ahí no era acá abajo en los mundos ya tengo no tengo ruina generalizada tampoco acá así que vamos a por ella dónde estás dónde estás y supongo que el convoca de cariño estaríamos con los fondos de ross hasta chiles me gusta me gusta mucha cosa así robótica en este en este en esta caja no sé también si se vaya a jugar a más de una copia del harpispet es perriolornito rinco sensor hoyo cuántico y esto es magnum de nuevo esta cabeza, me ha salido más esa que todo lo demás del Hidderago ya estoy seguro que para jugarlo si necesitas las tres principales ahí está esa madre el BTS que corre otra vez esa cabeza muy bien Rina, ahora el cráneo ya todo lo demás es de Speed yo creo que con esas dos basta vamos a no había llegado el monstruo reencarnado que era, fue regalo de campaña o también era Bondur ah pero si ya llevo nos quedamos con 8.574 vamos a la cajita no me puedo ir o sea reiniciar sin esa mamada quedan 7 y son 56 sobres o sea digo si ya le seguí pues que menos que me salga por lo menos ahí está vamos a ver el Skid ya todo lo demás que está en la caja ya no lo necesito ahí está Stop Defense sí, yo creo que me puedo reiniciar cuando un oponente declara un ataque mientras tienes una máquina o trueno mientras es cementerio ah, está buena esta espero que ah, qué bonita espero que no sean tan necesarias Reset Box 3.14 16 veces 90 es equivalente a 4500 o sea que en teoría en teoría si nos viene nos va si Konami no se pone mamón completamos las tres vueltas con lo que tenía vamos a rezar porque eso suceda ahí está el nuevo Perry pueden llamarlo agente P muy bien Romín ah, mira ahí está donde ve esa cosa si yo ocupo ese ese mecha de Super Sentai necesito jugar ese mecha ah, mira por fin esa cabeza no salió New así que creo que ya tenía ahorita reviso cuántas copias ah, ya tengo 5 no, 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 no pensé que no había salido casi 10 sobrecito eso es mucho cabeza de nuevo ahorita revisamos cuántas tengo de ese muy bien Romín gracias aquí está el Rapiz no quería otro gracias aquí viene algo más o nada gracias Romín magia stop defense muy bien algo de las quejas más grandes que tengo de Rush es que cuando el oponente bueno y es que es lo que tienes que hacer ¿no? sino que te queda cuando el oponente está como atrapado puede pasar varios turnos poniéndote defensas y defensas y defensas y defensas entonces se puede tornar un poco molesto hay el tiempo de los tamales bueno parece que eso ya es como ¿cómo se dice? como señal de que estoy grabando un video ah, sí características de mi canal ya no vi cuántas de la cabeza izquierda tenía bueno ahorita pude ver cállese señor de los tamales no mami ¿por qué me hacen eso señor que trae de salsa verde roja de mole y de dulce? a ver váyase váyase ya a ver córrele y luego pues aquí en hablando aparte qué collo ya se va ya se va bueno podemos continuar que ah, ya se escucha a ver de roja mole y de dulce no salió nada ahí a ver ya se tengo ocho y ya se tengo siete bueno no están casi a la par sentía que había salido más la otra cabeza gracias que viene ahí ok el trollito lo que se va a dar ahí va a dar vamos a ver vino algo vino algo solo ese güey a ver que da noche más 50 sobres pues a darle átomos vamos no me hagas esto no me hagas esto con a mí con money sé que lo que quieres es que gastes dinero pero ni siquiera me das la opción de todos modos no pretendía hacerlo me preguntaron en twitter me preguntaron en twitter apenas que cuánto sería como lo que podrías comenzar a considerar que ya le metiste mucho mira sinceramente yo creo que meterle de vez en cuando unos dinerillos pues no está mal o sea finalmente meterle no sé yo que sé unos 5 dólares cada medio año 10 dólares cada así medio año pues esto sale hasta más barato que jugar la mamá de esta físico o que comprar un juego finalmente ya sé que es un juego free to play que pedo no ha salido nada ya sé que es un juego free to play y todo pero pues si te sobra o sea si ese dinero que le estás metiendo no te está afectando a tu ahora sí que te economía como dicen pues qué o sea si es un dinero que te sobra igual que le ibas a gastar en cualquier otra cosa que no fuera así como que evitar como alimento o pagar servicios pues no le veo el problema mientras no te vuelvas ahí el super adicto este cómo se dice ludópata no no es ludópata es este no siendo ludópata y a la de bueno el pinche adicto a las parapuestas y así a los juegos tuqui pues no no creo que haya ningún problema de vez en cuando meten un dinerillo sin embargo no le estoy diciendo vayan y regalen su dinero a konami no konami tiene suficiente dinero como para que todos los jugadores de p2play no representen un problema con el juego o sea la gente que compra las ballenas por decirlo de alguna manera como luego les dicen no es como que o sea ellas hacen que sea rentable aunque el 90% de los jugadores no le meta dinero o si le pone le pone una un poquito de vez en cuando o sea que ver que a konami ya me estás mandando el pinche sobre 20 ya se va y no ha salido nada o sea sí pero no el pinche el harpy's pet 7 así que sí no le estoy reclutando vayan y regalen su dinero a konami pero si le sobra y les nace y quieren pues adelante esta mamá la que 2 ur seguida será ah ese es r otra bueno es que si ya era ahora aquí está el liquid quedan 20 y son una sola y es el puto magnum no seas mamón neta no seas mamón no papu esto no se hace con la ¿cuánto que me la va a mandar entre los primeros 5 va a estar? dijo ah con que no te gastaste mucho ah con que 4.500 para una vuelta entera cámara ahí vas no vas a darle las 3 vueltas porque en teoría para abrir esos 15 que me sobran me faltarían 750 más o menos por ahí ah son 17 entonces no no alcanza a dar la tercera vuelta entera ah no es hasta que veo un epic monster le voy dando abrir una por una mientras le vamos a dar skip si 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 no la el r como crees es que este no lleva es que vi el paréntesis y pensé si llevo un paréntesis de que es el del centro pero no solo llevan paréntesis el l y el r aquí tampoco están no con 114 hay que dolor no tampoco está ahí no sabía tampoco qué que aburrición está de uno por uno pero es que no mames con la mí como que 20 y tampoco es como que 20 y una sola ur ahí guardadita esperamos que con esas que será 3500 que van a quedar en promedio con eso se alcance a juntar no es este güey salió muy bien en el principio y se las cobra se las cobra cualquiera que haya abierto cajas enteras sabe que se las cobra pinche konami ahí está que bello que es valiste la pena ahora tengo casi 4000 por 26 no tengo la 5000 así que uff se van a quedar 10 en la caja si es que tenemos que darle la vuelta entera oh no que la chingamos con el ruido no mames que pedo con la gente pinche comprar que pinche escándalo no mames no 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 ha ido sigue por ahí el culero ahí viene de vuelta no 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 seas mamón que pedo con tu pinche motocicleta estoy seguro que absolutamente nadie dice ay ese bullo es la mera verga porque tiene una pinche moto pedorra que hace un chingo no no a todo mundo le molesta supongo luego va a salir el rancio ahí no no a mi si me gusta y salgo a verlo y lo doy así como que lo felicito supongo pero no 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 qué horror 10 sobres después del rancio después de que ya se fue por ahí lo escucho que anda a lo lejos qué pedo las shows ya me enfadé ya torta la madre no salió nada y ahí viene de regreso el culero qué pedo a ver skip otra vez nada bueno el perro a ver ya son 60 y son 10 en teoría ya tienen que empezar a salir no se mame pinche coname ahí hay algo qué pendejo a ver skip no quiere que le siga farmeando como enfermo degenerado no me ha dado ninguna worry y sigue habiendo 10 para 50 sobres una cabecita si no veo cara de romil en el que sigue le voy a dar skip skip ahí había algo de un pendejo el sonido ahí había algo pero vamos a ver qué era no era nada tengo para 30 sobres quedan 40 y ahí están todas las putas UR no puede ser esto a ver no es nada no no es nada me lo sabía otra vez no es nada no qué pedo qué pedo Konami a ver skip ahí estaba el sharpie pet en el último sobre a ver qué es eso perdón sería algo ahí en la computadora ni siquiera van a ser las 20 van a ser 19 así que más te vale que salgan ahí amiguitón ahí está un aromín qué pedo las UR neta se está pasando de Mako Konami vamos por favor es una puta trampa no sé qué ya por favor así es el que más me interesa si me salen los próximos nueve sobres del hidrago pues qué mejor no quedan seis son veinte sobres no sí yo voy a abrir solo nueve top dicen nada y el hidrago Konami gracias qué es esto el hidrago ah mira ya ya no te odio ya somos amigos de pinche de milix póker de monstruos enlace de duelos ahí no viene nada uff pues me costó las nueve 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 espero que tú no seas importante y tú bueno ya podría venir con más calma después cuando junte otras quinientas gemas seguro que sí me salen pero salimos con triple ur yes pues bueno hoy no asistieron a una humillación hoy estuvo gota así que dadle a like si os ha gustado amigos bye